Yo quiero ser princesa Ser un gran amor Igual que tú Mi reino construir Con frondas de abedur Así como las que hay en Estambul Yo quiero ser princesa Ser bella como flor Ser dueña del hechizo Del amor Cantar sin descansar Soñar sin despertar Y un príncipe Tener a quien querer Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa De un cuento de amor Yo quiero ser princesa De un cuento de amor Tener un príncipe Que me quiera Y que me dé su amor Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa De un cuento de amor Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa De un cuento de amor Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa Y que me quiera ser princesa Yo quiero ser princesa